¿Tienes una empresa de consumo masivo y quieres mejorar tu productividad y aumentar tus ventas? Te presentamos Distribuir, un software pensado para cubrir todas las operaciones de una distribuidora de productos de consumo masivo, sumadas a las funciones habituales de un sistema administrativo o ERP. Distribuir es simple de utilizar y permite obtener informes de gestión adecuados para la toma de decisiones, e incrementar la productividad en los procesos de facturación, control de inventarios, compras, logística y distribución. Distribuir está avalado por las compañías más importantes de la industria de consumo masivo, incluyendo distribuidores de las compañías más grandes de bebidas y alimentos. Con Distribuir vas a poder simplificar el proceso de inventario al realizar movimientos abultos cerrados o unidades individuales bajo el mismo código de artículo. Establecer un mínimo de venta para fraccionar. Armar combos con diferentes artículos. Ingresar un mismo artículo con múltiples proveedores. Establecer días mínimos de stock deseado. Definir diferentes unidades de medida por artículo. Integrar con dispositivos móviles en línea para tomar pedidos. Aplicar diferentes acciones y negociaciones comerciales. Controlar límites de crédito y bonificaciones eventuales. Preparar pedidos de forma individual o por carga. Preparar las rutas de entrega utilizando Google Maps para optimizar el reparto e imprimir las rutas y mapas. Ver de manera consolidada los repartos. Control de la información de stock y facturación. Control de cuentas corrientes. Control del nivel de rechazos. Además con distribuir depósito, nuestra app móvil con la que vas a poder administrar el piqueo de manera efectiva y en línea. Controlar el stock de manera cruzada utilizando dos dispositivos y realizar controles ciegos. Registrar movimientos de mercadería. Somos expertos en consumo masivo. Más de 25 años de experiencia y las compañías más importantes de la industria avalan nuestras soluciones. ¿Qué esperas para comenzar la transformación digital que necesita tu empresa? Elige distribuir. Elige Chess.